Guacha, me volví loco cuando me baila No hay quien no baje, que no descaiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me volví loco cuando me baila No hay quien no baje, que no descaiga Me volví loco cuando me baila, solo guaya Guacha, me volví loco cuando me baila No hay quien no baje, que no descaiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me volví loco cuando me baila No hay quien no baje, que no descaiga Me volví loco cuando me baila, solo guaya Te estuve pegando, te estuve en la una No me contacto, te perdon en llegar Yo tiene mi sal, no me quiere llamar Que, 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 quédate, no quiero que te vaya Que yo te lo diga, te ha pasado la valla Pero no le voy a emprender y fumar Sabes que con ella es ninguna Quiero el patichita y no le vuelve la cabeza Alquina y toma, tía, ya le besa Pero no le voy a emprender y fumar Sabes que con ella es ninguna Guacha, me volví loco cuando me baila No hay quien no baje, que no descaiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me volví loco cuando me baila Man, hiciste top, son tu top, son Me volví loco cuando me baila Solo guaya, solo guaya Guacha, vos será mi vi habla Me rompiste el corazón de esta canción No queda más nada Hasta nada Seríamos Oriana y Kibbala Como Mac Miller y Ariana Pol como Drake y Rihanna Para tenerte estaba esperando el día Pasando este tiempo no lo conseguía De party party buscándote Pero mami nunca te encontré Que no descaigas Pero no, no importa na', esta noche baila Guacha, me volví loco cuando me baila Lo que no baje, que no descaiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me volví loco cuando me baila Pero mami, hiciste top, son tu top, son Me volví loco cuando me baila Solo guaya, solo guaya Aime Díaz